Yo me traje una Coca-Cola. Me gusta limpiarlo siempre antes de tomar. Yo limpio arriba. A mí me encanta la Coca-Cola, estoy con más del todo ahí. Pero bueno, es otra historia. Qué rico, ¿verdad? ¡Papá! 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 Ahora mira... ¡Oh, my God! Qué rica Coca-Cola. ¡Wow! Lo voy a dejar para más tarde volver a tomar. Ahora...